La panda gigante Yaya regresó al lugar que la vio nacer este pasado fin de semana, luego de estar en cuarentena un mes en Shanghái tras abandonar el zoológico de Memphis en Tennessee. El zoológico de Memphis hizo una fiesta de despedida para Yaya antes de su partida e indicó que extrañaría a la panda. Su marcha marca el final de un acuerdo de préstamo de 20 años con la Asociación China de Jardines Zoológicos. Yaya nació el 3 de agosto de 2000 en Beijing y después vivió en el parque de Memphis con Lele, un panda macho nacido el 18 de julio de 1998. Lele murió en febrero. La esperanza de vida de un panda gigante en libertad es de unos 15 años, pero en cautiverio han llegado a vivir hasta 38. Después de que el acuerdo de préstamo de 20 años expirase sin renovación, en medios sociales chinos circularon este año acusaciones de negligencia y maltrato junto a imágenes de Yaya con calvas y el pelaje descolorido. El zoológico de Memphis indicó en un comunicado que la calidad de vida de Yaya no se veía afectada por los problemas en el pelaje y señaló que reportaban cada mes sobre la salud del animal a la Asociación China de Jardines Zoológicos. Añadió que el problema crónico de piel y pelaje era inherente al sistema inmunitario de la panda y que es afectado por fluctuaciones hormonales.